El piloto Valentino Mini venía con toda la actitud de dar su mejor esfuerzo y subirse al podio. Arrancó la carrera saliendo desde la séptima posición de la parrilla de salida. Poco a poco fue escalando en la competencia. Valentino aprovechó la bandera amarilla que neutralizó la carrera. Mini rápidamente logró escalar hasta ponerse dentro de los tiempos punta, llegando así hasta la quinta posición. En el cierre en una última vuelta espectacular logró ascender al último peldaño del podio, según el resultado oficial de la dirección de carrera. La actuación del piloto fue notable dentro del marco del Gran Premio de México. Mini se levantó con un tercer lugar mostrando su valía como uno de los pilotos con mayor talento de Centroamérica, dentro del serial más importante de autos fórmula en Latinoamérica.